Buenas noches, estamos con Elisa Carrió, Lilita. Lo primero que le quiero preguntar, Lilita, es si usted cree que la coalición Cambiemos va a poder cambiar las elecciones del 11 de agosto. Nunca registré el 11 de agosto, así que para mí las elecciones... Bueno, pero hubo una elección. Sí, pero fue una elección donde la verdad es que es una interna. Lo que sí registré es cómo iba el gobierno, pero no registré una elección porque la elección es en octubre. Lo que creo es que la elección de octubre es muy pareja y que vamos a ganar. Y que nos falta ponerle más pila al conurbano bonaerense, hay que tener fe, y sobre todo nuestros intendentes y la gente que milita con nosotros en el conurbano tiene que tener fe en ganar. Porque yo lo que veo en todas las provincias no lo estoy viendo en el conurbano. Y estoy viendo el caso de gente que dice, bueno, corte de boleta. Esto no es así. Eso lo hace el intendente del conurbano. Sí, le cambiamos. Y no es así. No es así. Se gana por la república, se gana por los valores. Y yo creo que la gente también tiene mucho miedo. La sensación con otros lugares de la nación, y me la recorrí entera en auto, es que en el conurbano hay mucho miedo. ¿Miedo a qué? De lo que viene de la venganza del PJ. ¿Pero quién tiene ese miedo? La gente. El votante común que ya no se quiere mostrar en Cambiemos, que en Capital sí porque es otro marco, que en Córdoba también por otro marco. En el conurbano es como la sombra de Aníbal, ¿no? En este caso la sombra de la Cámpora o de Fernández o de que sea, de la persecución y la venganza. Que se vio muy bien en el debate. Ese miedo, ese miedo silencioso a decir de nuevo, viene la patota. ¿Por qué en el debate? Por la actitud de la soberbia y también... De Alberto Fernández. Claro, y grosera de Fernández. Pero el presidente estuvo... Y todos los comentarios lo dicen, así que no estoy defendiendo a nadie. Lo dice objetivamente en la prensa que realmente era un presidente preocupado por su pueblo frente a un chanta. A mí lo que me preocupó es que hoy apareció Cristina Kirchner en El Calafate y volvió otra vez a hablar del periodismo y de que el periodismo... Es terrible. Lo que viene, miren, yo saqué una nota de repudio. La verdad es que los diarios, yo no sé, tendrían que sacar un poco más también nuestra información. El hecho de que... No te incluyo a vos, pero el hecho del periodismo en la televisión, yo agradezco todas las veces que me invitaron. Hay algunas cosas que no se pueden obviar. Nosotros sacamos una declaración por el genocidio curvo. ¿Qué está sucediendo? Ahora, esa declaración de la coalición cívica no se habla en ningún lugar. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, lo mismo con los periodistas. ¿Qué quieren? ¿Se es secreto de las fuentes de información? ¿Qué se cree la Comisión de la Memoria para incluir...? Pero a mí me importa un bledo, Pérez Esquivel. Yo voy a recordar un bledo. O está senil, con perdón de la palabra, o este es el mismo proceso que pasó con Alberto Fernández, con las madres de Plaza de Mayo, no sé. Pero lo cierto es esto. En una causa federal se pide a una comisión provincial un informe donde se... Que no es auxiliar de la justicia. Que no es auxiliar de la justicia, que está absolutamente partidizada y donde se involucra a exactamente los periodistas de investigación. Cuyas fuentes, a ver, cuyas fuentes y las fuentes de investigación periodistas tienen garantía constitucional. La escribí yo en la comisión redactora. ¿Por qué? Porque la verdad es que la fuente de un periodista, son muchas fuentes. Ahora, cuando un periodista tiene conocimiento de un delito, a veces la tiene de los propios delincuentes. Así es. Los periodistas hablamos con buenos, con malos, con honestos y deshonestos. Esto está garantizado en el artículo 13 de la Constitución Nacional que dice el derecho a saber de las sociedades. A mí, ¿quién me va a venir a decir con quién hablo y con quién no hablo? ¿Pero quién me va a venir a decir? ¿Un juez? ¿La Comisión de la Memoria? ¿A mí que me han perseguido todos ellos? O sea, yo recuerdo, les voy a recordar una cosa. Cuando yo hablé que lo de los chicos de Noble era una injusticia y que la ley de bancos esta y del ADN, ¿cómo se llama? El ADN obligatorio. Era una ley especial contra los chicos de Noble, a mí me echaron de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos a la que me habían incorporado, no porque yo pedí, sino porque fui la redactora de la jerarquía de los tratados de derechos humanos en la Constitución. La verdad es que, entonces, ahora, tuve razón, tuve razón. Alguien le pedió perdón después de ese... bueno, esto están haciendo lo mismo. Es lo mismo de Banco Genético, ¿está? Es una ley especial de venganza con el auxilio de organismos de derechos humanos para juzgar después a los que tuvieron el tupé de investigarlos. Yo no tengo ningún problema, yo voy presa, pero la que está presa, los que están presos en la venganza propia, en el rancor propio, en la tragedia propia, es ella. Yo puedo estar libre en la cárcel, yo no tengo problema. Ay, Moica, cada día estoy más linda, no sé qué me hace Dios si es que me va a venir ahora. Está flaca, está muy flaca. Claro, podría tener un novio carpintero que me visitara los domingos, por lo menos en la... Entonces, por un lado esto, fijate vos como acecha la venganza y yo veo ese miedo. Ahora, la gente, por favor, no tenga miedo, porque lo opuesto al miedo es la fe. Yo estoy segura. Usted habla de la fe, sí, pero cuando dije yo tengo una fe inquebrantable, al final estamos hablando de república. Me costó 25 años, está bien. Pero es la primera vez, primero Marcelo Tealviar, ya lo cumplimos. Segundo, ¿ustedes creen que el mundo nos va a ayudar con Alberto Fernández? ¿Alguien cree que va a conseguir trabajo porque Alberto Fernández venga o se van a ir todos? ¿O el tercio que tiene dinero en esta nación para invertir y poner fábrica no se va a ir? ¿Ustedes creen que la gente que teme por su vida, por su seguridad, se va a quedar a vivir? Estoy hablando a los pobres. Entonces, me parece que la actitud menos inteligente... Mire, no se va para adelante yendo para atrás. Lo que está haciendo parte del pueblo argentino es casi una magia, un ilusionismo barato. Es como ir al curandero, digamos. Es decir, que voy a salir adelante yendo para atrás. Es imposible. No es una paradoja. En realidad es una contradicción. Voy a ir para adelante con los mismos delincuentes que me robaron el país. Pero ¿cómo cierra esto, lógicamente? Yo sé que hay problemas. Yo sé que hay desocupación. Pero son los problemas generados durante 70 años de latrocinio. Ojalá Dios los ilumine. Porque el problema de los resultados electorales... No sé, seguro que ganamos igual. Pero el problema de los resultados electorales es que lo pagan los que votan a esa persona, pero también lo pagan los que no la votan. Es decir, que hay un 50% de argentinos que a lo mejor tenemos que pagar con el exilio, con la cárcel, con un montón de cosas, por culpa de un 30% que ellos construyeron, porque ellos construyeron la fábrica de la pobreza para mantener el poder en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. ¿Y dónde van a sacar los recursos? Y además asociados con lo peor del estado y bien local, ¿eh? Yo creo que los empresarios dicen que Arrio es dura. No, no, yo soy dura en la defensa de la República. ¿Qué es ser blando? ¿Qué es ser blando? ¿No defender al presidente? ¿Negociar por abajo como hacen los intendentes del corte de boleta? ¿Negociar un lugar en el mundo de masa como hacen algunos? No, no, señores. Ser duro es decir, vamos a defender los valores republicanos, vamos a ganar las elecciones y si perdemos vamos a ser perdedores civilizados que vamos a transmitir el poder con seriedad y no vamos a rifar a la Argentina. ¿Pero qué es ser blando? Entonces el problema es que... Usted se peleó con Masón porque estuvo con Masón, ¿no? No, yo no me peleé con nadie, yo lo hice a propósito. Entonces yo estaba en la cama y dije, voy a hacer este Twitter porque esta calificación entre duros y blandos es como decir Pichetto, Carrió, están tan equivocados, el ala política. ¿Quién es el ala política? Un chico que... ¿Qué son el ala política? ¿Empleados de Durañona y Bedia? ¿Amigos de los delincuentes? ¿Qué es el ala política? Pero déjenme descorobar. Y como yo ya no tengo límites, así porque cumplí 60 y mi abuela dijo yo que fui mujer de un solo hombre, después de los 60 digo todo lo que quiero, eso lo es todo después de quedar viuda. Y yo no tengo marido que me reprima, entonces les digo la verdad, la verdad es que hay que defender la república y saben qué le digo a la sociedad, cada voto. Y explíquenle a sus hijos, porque el otro tema que quiero hablar es de la cuestión del feminismo, miren, yo no hablé de esto. Hubo ayer una manifestación muy fuerte. Yo soy feminista, ustedes saben, y hemos presentado la mayor cantidad de leyes de igualdad de oportunidades. Yo he escrito con Marcela Rodríguez, incorporado en la Constitución, el artículo 75, inciso 23, 22 es el de la jerarquía, la igualdad de oportunidades y trato de hombres y mujeres. Ahora, ¿qué es el feminismo? Es el derecho a las mujeres a ser personas, es decir, a no tener una subcategoría. A estar en igualdad de condiciones, digamos, con los hombres. ¿Qué es ser feminista? Feminista es decir, miren, somos distintos, pero somos igualmente personas. Igual que las personas de condiciones sexuales distintas. Mi partido hace en esto de la diversidad una acción, no un discurso. Ahora, ser feminista no significa dejar de ser mujer. ¿A qué se refiere usted? Porque la prepotencia de mujeres en tetas, perdón la expresión, haciendo un llamado tetazo frente a la catedral, es grotesco. Y yo creo que hay millones de mujeres en la Argentina que queremos los derechos de las mujeres. De hecho, soy la primera mujer que fundó un partido, la primera mujer candidata a presidente, la primera mujer que tiene dos tercios en sus bancas de mujeres. Pero yo quiero ser mujer. Millones de argentinas queremos ser mujer, no queremos el machismo inverso. No queremos machos crueles vestidos de mujeres frente a una catedral. Y no queremos que se toque lo sagrado. No porque yo sea católica, porque no sé ya qué soy, yo soy cristiana total. Pero no tengo nada que ver con el Vaticano como sí tiene el partido de gobierno. Está el partido que quiere ser gobierno, perdón. Pero es el partido del poder, digamos, el de Alberto Fernández. Al peronismo se refiere usted. Sí, al PJ, que además lo repudió y casi se muere el día que lo eligieron. Es un derecho... A ver, así como yo tengo que... Nosotros tenemos que aceptar y querer la diversidad, el otro tiene que amar y querer la diversidad. Y tiene que respetar el derecho a la relación de los hombres y las mujeres con Dios. Hay lugares sagrados que no se tocan. Claro, porque mucha gente tiene fe, además. Está claro. Es una ofensa a mucha gente que tiene fe. Es una ofensa a algo que forma parte de lo que se llama la inteligencia espiritual de la humanidad. Esto que yo no sea budista no me da derecho a defecar frente a un templo budista. Que yo no sea sintoísta no quiere decir que yo no reconozca. Entonces, acá hay una cuestión de un machismo cruel inverso que yo les digo, millones de mujeres no nos sentimos expresadas. Y además quiero expresar mi absoluta solidaridad con las policías mujeres de la provincia de Buenos Aires. Que fueron las que limitaron un poco la protección. Además le gritaban cualquier cosa. Es decir, si vos sos policía ya no sos mujer. Si vos no pensás como yo ya no sos mujer. ¿Pero qué se creen? ¿De dónde salieron? Miren, si hay algo que puede encarnar el discurso de una mujer es la no violencia. Y la aceptación y el reconocimiento de todos. Porque ha sido la violencia patrimonio del machismo. Ha sido la prepotencia. Bueno, Alberto Fernández es una expresión de ese machismo chavacano, criollo, terrible. ¿Usted cree, Lilita, que estas cosas se definen en esta elección? Sí, sí, sí. Sí se definen porque está todo muy trastocado. La verdad, muchos valores trastocados. Yo creo que viene la venganza. De hecho, la anticipan. La anticipan. Yo los conozco. ¿En qué sentido la anticipan? La venganza lo anticipan con la Comisión de la Memoria. Esto les va a pasar por haber investigado la corrupción. Esto les va a pasar. Ustedes no se preocupen los que hablaron conmigo porque yo no tengo ningún registro de nada. Así que pago yo. Pago yo. Y no me vean parar en los fueros. No se preocupen como ella que tendría que estar presa. Yo voy presa chocha. Además, ya que me consigan el aire, ya tengo mi crema, pero no me van a callar. Les voy a seguir diciendo delincuentes desde la cárcel. Si total, adiós, Dios igual entra. Y mi imaginación es poderosa. Voy a hacer literatura. Dígame, Lilita, ¿usted cree que, hablando de esto, ¿cree que la justicia cambió desde el 11 de agosto? No, la justicia es oportunista. Por eso digo, cambió desde el 11 de agosto. La justicia nunca cambió. Hay algunos fiscales que son muy buenos. Hay jueces que son muy buenos. No, pero eso cambió a partir del 11 de agosto. ¿Cómo cambió la política? ¿Por qué yo estoy tan al lado de Macri? Para enseñar que se está al lado del que está en debilidad en una situación. Uno no se escapa del que está débil. Solo los oportunistas. Yo detesto el oportunismo argentino. Empresarios que ayer decían que Macri a lo mejor hoy no saben cómo lustrarle las botas a Alberto Fernández. Los detesto, los desprecio. Tienen razón. Pero no soy yo la que no quiera acordar con ustedes. Miren, estoy tan buena que hasta no me meto y vivo a 100 kilómetros. Porque si yo tuviera que decir todo lo que siento, lo perjudicaría a mi presidente. Pero se los voy a decir después de las elecciones. Le estoy diciendo a los empresarios, a los sindicalistas, a dueños de diarios. Pero no a todos. A todos. A muchos, sí, a muchos. Pero se los voy a decir en la cara. Y no voy a hacer ahora porque tengo que ser moderada. Tengo que ser moderada porque nosotros... Pero la verdad la voy a decir, fuera de la cárcel, dentro la voy a decir. Este oportunismo inmoral de la Argentina. Ahora resulta que están libres todos los empresarios que hicieron los negocios. Todos están libres. ¿Dónde se vio? No quedó nadie preso. Porque como fracasó la operación para sacarlo a Stornelli y venir juicio abreviado y multa, tal cual como yo le he firmado al procurador, ya ahora después de las elecciones dijimos, bueno, dejémoslo libre. Y ya Cristóbal López dice, vamos por la venganza. Yo ya sé que vienen por la venganza. A mí me encanta porque esos son puntos para el cielo. Te imaginas que yo voy a estar en el cielo, los tipos van a estar re en el infierno, en el fuego. Y van a volver a tener las minitas 19 años modelo y toda esta historia. Lilita, habrá un gobierno... Estoy un poco desatada, ¿no? No, pero está bien, está bien. Está divertido. Está bien, pero hablando de desatada, ¿por qué usted y...? ¿Sabes de dónde viene la palabra desatada? Viene de... el machismo en realidad es moderno. Viene de que si vos no estabas, no eras un hombre, no era dueño tuyo, vos estabas desatada del vínculo que te hacía ciudadano. Claro. Entonces estabas desatada de un marido. En ese sentido yo soy desatada de un marido. Bueno, pero yo quiero preguntarle, comparándola con un hombre, porque acá hay dos figuras del oficialismo que se distinguen por un discurso absolutamente distinto del resto del gobierno, que son usted y Miguel Ángel Pichetto. ¿Por qué ustedes, que han disentido durante mucho tiempo, coinciden ahora en un discurso distinto? Mire, yo con Pichetto dictamos las leyes constitucionales más importantes después de la reforma. Él era presidente de la Comisión de Justicia y yo vicepresidente. Él está más a la derecha que yo, yo estoy más a la derecha. Ahora es un hombre que cumple los acuerdos, es un hombre que sabe político. Ahora, que me digan que yo no soy política. Ya estoy cansada de esto de que yo no soy política. Vaya, si me lo llevé puesto a todos muchas veces, me van a decir que no soy política. ¿Pero quién dice eso? ¿Cómo le dicen a política? ¿Pero quién dice eso? Ahora dicen que no, porque la política son estos que lucubran todo el pase al peronismo. Entonces, lo que hacemos Pichetto y yo es hacer lo que debemos hacer, que es sostener y liderar un proceso de acompañamiento al próximo presidente de la República, que es Mauricio Macri. Y yo estoy segura. Y le pido a los dirigentes de la provincia de Buenos Aires que acompañen a María Eugenia, pero no con resignación, sino con fe. Porque pobre la provincia de Buenos Aires, pobre los pobres. Sí, gana el PJ. Pobre los pobres. ¿Usted cree que si Mauricio Macri ganara la reelección, habrá un gobierno distinto de Macri? Tiene que haberlo. ¿En qué sentido? Tiene que haber una transformación del gobierno, tiene que haber una transformación de las políticas económicas para generar prosperidad, tiene que haber una concepción de la justicia mucho más clara, mucho más precisa, mucho más transparente. Tenemos que hacernos cargo de la revolución educativa, que significa promover la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional y la inteligencia racional. Hay que hacer de esto un gran laboratorio para una convivencia fundada en el humanismo, ahora que vienen los genocidios y nadie hable como el kurdo. Atacado por los sirios, por Perón, por los turcos. Por los turcos. Esto es como el genocidio armenio. Y se callan. ¿Saben por qué se callan? Porque para todos, Turquía, que es la salida, para que todo el mundo entienda, el bósforo es la salida del Mediterráneo, la entrada al Asia, entonces cuando los mataron a los armenios, Jay, que era secretario del Estado americano, que estaba con la causa armenia, de repente a cambio de inversiones en la ESO, creo, inversiones americanas en el petróleo y en la zona esta de salida del petróleo, se callaron el genocidio armenio y se cayó Churchill el genocidio armenio. Y el holodomor se cayó Churchill, porque Rusia había ganado la guerra, que es la muerte de los ucranianos en manos de Stalin. Ahora resulta que como nadie quiere ponerse en contra de Turquía, Erdogan está matando a los kurdos, que hay ciudades que son de 500.000 personas, que son 400.000 kurdos. Son un Estado sin nación, digamos, no son una nación sin Estado. Entonces, ¿cómo nos callamos como humanidad? Y esta nación va a estar dividida. La única forma de unidad que tiene esta nación, yo les pido por favores, votando a Macri, porque nosotros no vamos a perseguir a nadie. ¿A qué vamos a perseguir? ¿Por qué los vamos a perseguir? ¿Por qué no podemos convivir todos en una misma nación? ¿Por qué no podemos dejar de robar, dejar de mentir? ¿Por qué no podemos ser honestos? ¿Por qué? ¿Por qué nos negamos a ser honestos? Y creo que en eso ayer desarrollé una teoría que me gustó, que me salió. Un montón de libros que estoy leyendo ahora sobre esto de la inteligencia emocional y la biología y la neurobiología, etc. Y lo que a mí me impresionó mucho es que yo creo que el gran desafío que tenemos como mundo y como nación en la reconstrucción del hogar, que no es la casa. La casa puede ser de un dormidiero o un hogar. Es una convivencia de amor. Ahora, en medio de este resentimiento y este odio que manifiestan o contra esto, yo la verdad que no les tengo odio. Yo la verdad es que a ellos yo puedo denunciar, pero yo no les tengo odio. Que se robaron el país y bueno, que respondan ante la justicia, pero yo no les tengo odio a Cristina, y menos a su hijo, menos. Menos todavía, menos a la chica. Ahora, ese odio lo van a ver. Lo van a ver porque forma parte de su condición y su carácter. Ahora, ¿a dónde vamos a ir? Entonces, yo creo que los pobres deberían pensar mucho que todo lo que están recibiendo en estos años no se lo dieron los jefes que están ahí manejándolos. Y desarrollé la teoría del abuso social. Miren, yo viví en una provincia con muchos indígenas y con mucha pobreza. Pero una pobreza digna. La verdad que era una pobreza digna. Todo el mundo, yo veía la chácara al lado, se comía la galleta, el asado, el huevo. A lo mejor no era el mismo vino que en el campo nuestro, pero no había muchas otras diferencias. Comíamos con los peones unos guisos carreros que eran riquísimos a las 5 de la mañana antes de que salieran. Había una igualdad. El pobre era equiparado a digno. Hasta que lo que no veía yo era que había dignidad en el trato con los indígenas. Con los tobas, ahora como. Desde chiquitita los vi que en las elecciones, cualquiera sea el partido, los trataban como cosas. Los cargaban en cabiones, los llevaban a votar, les sacaban el documento. Bueno, ahora se hace con los pobres. Y después ellos mismos se mercantilizaron algunos diciendo, bueno, ¿qué me vas a dar? Porque si vos desde chiquito te tratan así, vos vivís mercantilizado, vivís del abuso, terminás siendo taxiboy. ¿Te das cuenta? Es decir, tu cuerpo, tu vida es una mercancía. Yo creo que lo que ha hecho parte del PJ, no el peronismo tradicional, pero sí de este, el kirchnerismo, es convertir algo en abuso social que bajo la excusa de la protección lo están usando para tener poder. Porque ¿cuál es el poder de algunos si no hubiera pobres? Díganme, ¿cuál es el poder de algunos que si no hubiera pobres? Ninguno. El poder lo fundan en el hambre del otro, entonces guardan las mercaderías que están pasadas y se las dan de comer el día de las elecciones. El 70% del presupuesto nacional está en cuestiones sociales. Nuestra ministra de Desarrollo Social ha dado todos los planes. Ahora, ¿quién los ha transmitido a las organizaciones sociales? ¿Por qué? Porque somos respetuosas, barrios de pie, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué han dicho ellos? No, ellos te matan de hambre, te damos nosotros. Igual que las obras en la nación. Yo he recorrido el país sin tener un agujero y mirá que no podía recorrer el país. Pero he recorrido de punta a punta, desde Misiones a la Quiaca, no, a la Quiaca, no, a Purmamarca, y de Purmamarca, pasando por la Rioja. El transporte, ¿qué condición tiene un país? Su ley, la Constitución. Esto está en juego, porque según lo dice el mismo Zaffaroni, van a borrar la Constitución y van a hablar de mayorías, van a reformar la Constitución y la van a aniquilar la República. Segundo, depende de su infraestructura. Esto ha reconstruido Macri, ha reconstruido la República, ha reconstruido la infraestructura. Hoy podés transitar por un país intransitable, falta la logística, y están las condiciones dadas para la producción. ¿Qué nos falta? La moneda. ¿Hace cuánto nos falta moneda? Hace muchísimo. Nos falta moneda desde el Rodrigazo. Año 75, periodo peronista. Yo recuerdo que la gente, un tío mío, hermana de mi padre, que murió con 99 años, así que tendrá 100 y pico, se negó a sacar sus ahorros del Banco de la Nación, porque el Banco de la Nación era la seguridad, era como la caja de ahorros y seguros, eran organizaciones de un prestigio enorme, y perdió su fortuna. ¿Con quién? ¿Cuándo se perdió el valor de la moneda? En el Rodrigazo, señores. ¿Y se recuperó alguna vez? Nunca. Nunca. Entonces, nuestro gran desafío que viene, el gran desafío que está haciendo este presidente, aún con un costo social y político, yo veo mucha gente que está fundida. Bueno, todos estamos fundidos. Pero estamos haciendo el esfuerzo y el trabajo de tener una moneda estable. Pero, ¿qué pasa con el dólar de Alberto? ¿Qué pasa con las inversiones si llega Alberto? El dólar sube porque Alberto dice una cosa. La inflación, las cosas no tienen precio porque todos los inversores de afuera y de adentro, los inversores de afuera y de adentro, le tienen miedo, le tienen miedo a ellos. Elita, déjeme hacer una última pregunta que me parece importante como consecuencia de algo que usted dijo. Usted dijo que un futuro gobierno de Macri tendría que cambiar algunas cosas, entre otras las de justicia. Y está el tema de la Corte Suprema. Que la Corte Suprema viene... Que agradezcamos a Dios que lo sacamos a Lorenzetti. Porque si no, Macri no terminaba su mandato. ¿Por qué nosotros hacemos...? Como si con Lorenzetti, el presidente de la Corte, no terminaban el mandato. Pero no terminábamos el mandato, con sectores del Estado y lo volteaban a Macri. Y esa noche misma, de las PASO, donde había muchos con ganas de entregar el poder, y yo no lo digo, pero la historia lo voy a contar, si hubiera estado... Muchos del gobierno. Sí. Y cuando yo salí después, a decir, no, señores, acá no perdimos, acá la vamos a ganar. Un tropezón no es caída, yo que perdí, gané, qué sé yo, pero esto forma parte de la adrenalina de la vida. En ese momento, si este hombre era presidente de la Corte, seguro. Pero miren la medida cautelar que dictaron el otro día. Pero si se arrogó facultad legislativa, pero arrogarse facultad legislativa, era una de las causales de juicio político que yo tengo hace seis años contra Lorenzetti. Y me apoyaba el kirchnerismo. Porque cómo va a arrogarse un tribunal. Un tribunal lo que puede hacer es o suspendo el decreto, está mientras dicto la resolución, o digo que no hay un daño grave irreparable, porque es una medida cautelar, una causa originaria, además es nulo, porque no tiene competencia, un horror. Pero dicta una cautelar diciendo, mire, usted compense, pero esto es una ley. Está enterando todo el régimen. ¿Qué creen? Que son legisladores. A mí me duele mucho, porque hay dos amigos, dos personas que yo conozco de toda la vida en el medio. Entonces, ya garantizamos Marcelo, que sea el periodo de Marcelo Tealvear, lo cual... Que termine su mandato el 10 de diciembre. Que termine, gracias a que Lorenzetti dejó de ser presidente de la Corte. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y los que ocupan estos mecanismos ilegales, miren con este asunto del periodismo. Yo la verdad es que no tengo nada que ver con D'Alessio, me di cuenta en los cinco minutos que era un chanta, lo atendí porque era sobrino a Andrés. Pero, ellos trabajaban con ese bodolú, que no sé. Esos son los que me hicieron la causa de enriquecimiento ilícito. Que se declaró falsa. Que dijeron que era falsa y que se investigaron a los autores. Y que la base de la CIDE de Pilar, que eran bodolú y estos, fueron los que le pagaron los 1500. Entonces, nos quieren involucrar a nosotros en causas donde son de ellos. A ver, este chico era de gas, yo nunca denuncié gas. Ahora, los periodistas tienen derecho a hablar con él, pero por supuesto que tienen derecho. Si la verdad sale de los delincuentes o creen que se encuentran las monjas carmelitas, yo respaldo absolutamente a los periodistas. En todo caso, van a estar todos presos, contentos, ojalá que sea bisexual, bipolar, diverso, no sé qué, tomaremos. Pero la libertad de decir la verdad no nos van a sacar. Ni a esos periodistas ni a nosotros. Y yo los respaldo absolutamente. Y no sé por qué yo saqué esto antes de ayer. Ayer. No sale en ningún lado. ¿Por qué no sale en ningún lado? ¿Por qué un Twitter que antes yo sacaba un Twitter sale en todo y cuando hay que empezar a defender a los que pusieron el cuerpo, la cara, para investigar la corrupción no sale nadie? Cobardes. Que se lo lleve Dios. Gracias, Edita. No, al contrario. Una pausa. Bien, estoy con Daniel Zapsay, que es uno de los constitucionalistas más importantes de este país. Una voz siempre que es necesario escuchar, sobre todo cuando hay estas versiones de que algo raro está pasando en la justicia o de que cambió la justicia a partir del 11 de agosto. Y esta es, Daniel, la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Cambió la justicia? Bueno, la justicia en realidad no ha cambiado. Siempre yo recuerdo que he utilizado el nombre en la palabra tiempismo. Es decir, una justicia que... Hablamos de la justicia federal penal, ¿no? Sí, sí, sí. No toda, de ninguna manera. Pero que actúa en función de quién está en el poder. Eso lo vemos clarísimo. Es decir, mientras los vientos soplan para un lado, entonces se investiga lo que venía atrás y ralentiza todo lo que puede molestar a los que gobiernan. Cuando ese viento cambia, que es lo que estamos viendo ahora, bueno, rápidamente se modifica el sentido de las decisiones. Pero lo que estás hablando es de una justicia muy politizada, entonces. Claro, hay una enorme politización. Si no, no podría pasar esto. Hay una gran politización y además una sensación de que es necesario estar en el poder para poder seguir actuando. Yo creo que para los jueces no es fácil actuar realmente con un control efectivo y eficaz respecto de aquellos que están en ejercicio del poder. No creo que sea fácil. Hay una versión que dice ahí que en realidad los jueces están siempre más cerca del peronismo que de otro partido. ¿Esto es así? Mirá, la mayoría de los jueces no olvidemos que durante 26 o 27 años de los 36 que vamos a cumplir de democracia gobernó el peronismo. Ha sido nombrado por peronistas. Y han nombrado a fines o personas directamente que militaban en el peronismo. Entonces ya el origen marca una determinada dirección ideológica. Hay una combinación de mayor comprensión con aquellos que compartían la ideología que se supone que yo dejé en la puerta de tribunales para darle el sentido a los fallos desde el momento en que fui designado juez. Entonces tiene su razón de ser. Además yo soy muy crítico del Consejo de la Magistratura. desde siempre que me preguntan y para modificar la justicia hay que empezar por modificar. Bueno, eso te iba a preguntar ¿cuáles son las condiciones para cambiar la justicia? Porque si no así vamos a... El próximo gobierno aún cuando sea el de Alberto Fernández se va a ir y van a empezar a juzgarlo Alberto Fernández. entonces digo ¿cómo se cambia esta justicia? Bueno, hay dos momentos que son clave a mi modo de ver para la conformación de una justicia. El primero es el ingreso a la justicia es la designación de jueces y fiscales y el segundo es la remoción porque de alguna manera con eso es como vos vas regulando la composición del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura tenía como espíritu y como razón de ser se lo incorpora en la reforma del 94 precisamente la despolitización y la despartidización de esos dos momentos. Pero la representación parlamentaria es tan politizada y está en igualdad de condiciones con los profesionales y los académicos y los académicos Claro, es mayoritaria. Es decir, el primer grave error representan partidos políticos desde ya. El primer grave error fue haber designado a legisladores para que integren el Consejo de la Magistratura. En ningún lugar dice que deben ser los mismos legisladores. Dicen como sector que deben ser representantes de los órganos surgidos de la voluntad popular. Pero son los representantes de esos órganos. Es decir, que deberían ser designados juristas para integrar el Consejo de la Magistratura por el Senado y por la Cámara de Diputados. Además, no tiene ningún sentido que el Senado esté ahí presente. ¿Por qué? Porque después presta el acuerdo. Claro. No es que se modificó los dos pasos políticos. Los dos pasos políticos quedaron. El presidente designa y el Senado presta el acuerdo. Entonces, ahí queda ya claramente confirmado el nombramiento de un juez. Esto es simplemente una instancia previa de carácter técnico que selecciona conforme a antecedentes y oposición. Entonces, ¿por qué tienen que estar metidos los senadores también antes? Es hasta sospechoso porque estarían presionando para aquellos que tienen un determinado color o que responden a lo que ellos pretenden que sea el juez. Pero lo terrible es que con la primera ley, que eran 20 integrantes, el sector político, si bien yo criticaba que estuviesen los legisladores, era una minoría y compartía con representantes del Poder Judicial, de los abogados de la matrícula y del sector científico y técnico. La reforma del 2006 con la ley 26.722... Que hizo Cristina Kirchner como senadora. Por supuesto. Desciende a 13, presentado como algo muy bueno porque iba a ser más económico al tener menos miembros, pero el único sector que continúa con la misma cantidad de representantes es el político. Los demás, todos son reducidos. Entonces, vos tenés sobre 13 miembros, 7 que vienen del sector político y 5 que son del oficialismo como para designar, mejor dicho, para elevar una terna vinculante al presidente y para iniciar un proceso político. Hacen falta los dos tercios de miembros, con los 5 del oficialismo es suficiente para bloquear una cosa o la otra. El peor de los mundos. Para eso, es mejor no tener consejo de la magistratura. Te quería hablar de últimas decisiones que tomó la Corte Suprema de Justicia. Uno fue cuando le reconoció a las provincias parte del IVA que se le había sacado a los productos de la carácter básica, no a todos los productos. ¿Cómo miraste eso? Bueno, desde el punto de vista del contenido del fallo, yo no soy tan crítico. ¿Por qué? Porque no hay duda que el decreto tiene un contenido de tipo impositivo. y la Constitución expresamente deja de lado, es decir, que es prohibido, cuatro materias, la fiscal, partidos políticos, sistema electoral y el cuarto es penal. Entonces, si la materia fiscal está absolutamente fuera del alcance de un DNU, todo DNU que tenga alguna implicancia, no solo en la creación de impuestos, en la modificación, por ejemplo, de la masa de coparticipación, a mi modo de ver, es inconstitucional. Que no lo dice claro la Corte. No, no, porque si no lo tendría que haber anulado. No lo dicen para no anular. Haber declarado inconstitucional el decreto. Exactamente. Pero la Corte Suprema no tiene plazos para dictar sus sentencias. De hecho, a veces mueren el sueño de los justos las sentencias que deben ser revisadas por la Corte. En este caso, ha sido exprés. En menos de un mes, ya dictó la cautelar. Para mí, eso fue totalmente inoportuno porque en un momento tan difícil del país, con una situación de sucesoria tan compleja, con un crack económico prácticamente, con una devaluación tan grande, llevar a una situación en la cual todavía la situación se torna más complicada, me parece un desatino total. ¿Por qué no esperó hacerlo en todo caso cuando ya se hubiera hecho el traspaso del poder? Yo creo que la Corte, como todo tribunal, pero un tribunal que es político en el sentido lato de la palabra, en la cabeza del Poder Judicial, es un tribunal político, tiene que tener muy en cuenta cuáles son las consecuencias de sus fallos. Una última pregunta y te pido un poco de brevedad porque estamos al tiempo de breve. Es el tema este de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y el juez Ramos Padilla que le pidió un informe, una auditoría sobre notas periodísticas. A mí me parece una locura. Primero, tiene una voluntad persecutoria. Segundo, la Comisión de la Memoria que fue constituida para defender los derechos humanos se transforma en una suerte de vallas para la libertad de expresión porque ya el punto si se quiere sobre el cual se tiene que pronunciar es la voluntad psicológica que tuvo el periodista en este caso Daniel Santoro aquí en respecto. Hay varios, hay varios. De pasos caen en la redada un grupo importante pero digamos que iba dirigido sobre todo contra Daniel Santoro resulta que accede a eso como si tuviera competencia competencia para algo además que es una locura porque parece que no hay periodismo ahí. No habría periodismo además ¿quién es el que puede interpretar la aptitud psicológica de un periodista? ¿Qué quiere decir la aptitud psicológica? ¿Qué es malo? ¿Qué lo hizo porque es perverso? La verdad que es incomprensible pero lo que sí yo veo es que se transforma en una seria piedra para que la libertad de expresión realmente sea tal en la Argentina. Te agradezco mucho Daniel. Gracias a vos. una pausa. Bien, mi colega Carolina Moroso con un tema que ha tenido muy importantes novedades en las últimas horas que es el tema de Ecuador que vivió una crisis bastante complicada ¿no? Sí, que vivió una crisis bastante complicada buenas noches Joaquín y es una crisis que tiene un contexto de mucho impacto regional que incluso toca a la Argentina en este repaso de lo que dejó la crisis en Ecuador vamos a incluso hablar de declaraciones que hizo Alberto Fernández con respecto a lo que sucedió en ese país. A ver, el inicio de este conflicto tiene que ver con un paquetazo como le llaman en Ecuador un paquete de medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno recordemos ex-Delfín de Rafael Correa y ex-Vicepresidente exactamente es importante mencionar esto para entender los antecedentes porque casi que allí entre ellos parece haber una cuestión personal inclusive pero bueno en fin un hombre que se despegó muchísimo del correísmo ¿no? Lo cierto es que anuncia un paquete de medidas el decreto 883 cuya medida más controvertida es la quita de subsidios a los combustibles que por supuesto bien sabemos impacta absolutamente en el costo de vida y que duplicaron los precios de los combustibles exactamente que llegó incluso a que se duplicaran estos precios esto aumenta la tarifa del transporte público y por supuesto impacta en toda la cadena de costos pero en medio de estas casi dos semanas de protestas muy virulentas que tuvieron epicentro en la capital en Quito de hecho incluso un traslado una especie de mudanza de la sede exactamente de la sede de gobierno a Guayaquil se colaron otras cosas cosas con un tinte mucho más político e incluso Lenín Moreno acusó a su antecesor Rafael Correa de conspirar con el gobierno con el régimen de Nicolás Maduro para desestabilizar su gobierno en Ecuador quien también habló al respecto fue Diosdado Cabello cuando empezaban las protestas habló sobre una brisa bolivariana si te parece recordémoslo porque tiene mucho que ver con la implicancia regional que tuvo el conflicto ecuatoriano estos días que ha habido una brisita bolivariana una brisita por por algunos países como Ecuador como Perú como Argentina como Colombia como Honduras Brasil una brisita violación de derechos humanos en Ecuador bueno ahí hablaba Diosdado Cabello de la situación en Ecuador y la brisita bolivariana que también incluyó a la Argentina también incluyó a la Argentina eso es importante porque de alguna manera lee como un levantamiento del pueblo al que siente más afín con la ideología chavista o la ideología de la patria grande contra el gobierno de Mauricio Macri ya se ha referido a las relaciones en la Argentina pero esta lectura de un fenómeno más regional por supuesto disparó todas las alertas también considerando las acusaciones de Lenín Moreno considerando las acusaciones contra el régimen venezolano del propio Iván Duque presidente de Colombia quien habla de una connivencia entre algunos brazos de las guerrillas colombianas con el régimen de Nicolás Maduro con lo cual se complejiza todo el panorama y esto ya deja de estar solamente circunscripto a lo que sucedió en Ecuador y empieza a haber más atención puesta en torno a la puja ideológica que se juega también en la región ¿qué más dejó este conflicto? bueno como habrás visto y lo vimos con la cobertura de Nelson Castro hubo mucha hostilidad con la prensa hay un colega Freddy Paredes que realmente sufrió una agresión muy muy fuerte y fueron secuestrados los periodistas exactamente bueno fueron recibidos en un lugar no podían salir también bueno hay distintos sectores que se movilizaron principalmente y la organización más conocida y con quien se sienta a negociar ONU mediante Lenín Moreno es con la CONAIE que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador que tiene por supuesto muchísima pregnancia en ese país pero lo cierto es que volvieron yo digo es la vuelta de viejos enfrentamientos en Ecuador porque recordás vos que en el gobierno de Rafael Correa una insistencia muy muy fuerte en demonizar a los medios de comunicación aquella disputa emblemática con el diario El Universo fue quizás el caso más icónico bueno en este caso tuvimos una agresión muy fuerte al periodista Freddy Paredes un ataque contra una señal Teleamazonas y la verdad es que una situación muy muy hostil con la prensa que revivía algunas de estas ideas que se implantaron tiempo atrás en la opinión pública en Ecuador y seguimos con otra de las cosas que dejó definiciones en la región hace algunos algunas obras nada más pudimos entrevistar a Alberto Fernández que fue sobre el mediodía la Universidad Nacional del Litoral un poco a ver el lugar porque bueno tuviste ahí exactamente a tantear el terreno bueno allí quisimos adelantar algunas definiciones y le preguntamos por la situación en Ecuador porque además Relaciones Internacionales era el bloque temático que habría y dijo esto es lo que pasa cuando el FMI se mete en los estados hay gente que está muy enojada yo le repregunté si no consideraba que en Ecuador había un plan de desestabilización y lo que él me dijo fue que la marea de gente no lo hacía pensar que había un plan de desestabilización sino como dice aquí un enojo pero lo cierto es que claramente la situación de Ecuador obliga ya a distintos referentes políticos más allá de los líderes específicos y de los presidentes de cada país a pronunciarse con respecto a lo que está sucediendo en la región es o no parte de una especie de oleada o mecanismo de penetración recordemos que en Ecuador hubo detenciones incluso de ciudadanos venezolanos durante los días de las movilizaciones y hay otro dato muy importante Joaquín que tiene que ver con lo que pasó en la Contraloría General del Estado fue vandalizado este edificio donde hay documentos muy importantes que podrían complicar al Correino que serían pruebas de la corrupción de la época de Correa de la época de Correa con lo cual digo esto también de alguna manera reforzó la teoría de que aquí había un interés político detrás ¿no? más las declaraciones muy abiertas de Rafael Correa que hablaba del gobierno de Lenín Moreno como algo totalmente terminado eso es lo que pasó como te decía la reaparición también de Correa el gobierno está acabado por su propia traición mediocridad y entreguismo lo cierto es que se sumó este nuevo conflicto a una región muy convulsionada que dispara la pregunta ¿hay una brisa bolivariana? muy bien muchas gracias Carolina muchas gracias una pausa bien quiero hablar un poco del debate de anoche ¿no? del debate primer debate obligatorio que se hace en el país primer debate presidencial obligatorio después de una ley que los obligó del 2016 es la ley que los obligó a los candidatos a presidente a que tienen que tener dos debates antes de la primera vuelta y si hay una segunda vuelta los dos candidatos que queden tienen que volver a debatir a ver ahora esto es lo que dice la ley en términos generales después los detalles los tiene que administrar la Cámara Nacional Electoral que tiene que hacer cumplir la ley y buscar un consenso entre los partidos políticos que van los apoderados los candidatos que van a participar del debate y la verdad que la única posibilidad que había para la Cámara Nacional Electoral de llegar a un acuerdo era un debate que para mí resultó aburrido resultó aburrido los periodistas no podían preguntar lo hacían de moderadores lo que hacían los periodistas que estaban como moderadores no podían preguntar más aún hubo uno de ellos uno de los candidatos no voy a decir el nombre pero no fue ninguno de los dos principales que pidió a la justicia sanciones al periodista que diga algo fuera de lo que estaba pautado fíjense ustedes pidió sanciones para un periodista si decía algo fuera de lo pautado los los propios candidatos no podían replicarse entre ellos no podían dirigirse entre ellos tenían que mirar siempre a la Cámara digo así las cosas no no son los debates los debates por lo general hay un periodista o dos periodistas que preguntan obviamente manteniendo los equilibrios necesarios este y cuidando los tiempos necesarios también hay intercambio entre los candidatos uno lo critica el otro le responde le pregunta acá si uno el primero decía una cosa el segundo le respondía algo en contra de lo que había dicho y tenían que esperar el primero la vuelta de todos ya con otro tema cuando ya llegaba él se había olvidado de lo que tenía que responderle es muy aburrido un sistema así ahora si ustedes me dicen eso no debió hacerse yo digo no debió hacerse en primer lugar porque es un mandato de la ley y en segundo lugar porque entre la opción de la nada y esto es mejor esto y es bueno que lo critiquemos para que los apoderados de los partidos políticos y los candidatos acepten que debe haber un cambio en la forma en la la organización de los debates en los próximos debates que ya no van a ser lo de esta elección pero si en las elecciones que vienen tiene que haber un cambio que los haga más dinámicos más entretenidos donde los propios candidatos puedan mostrar sus virtudes o sus defectos y marcarle al otro no solo los defectos sino también tratar de mostrar sus propias virtudes nada de esto sucedió anoche chau hasta un mes chau Gracias por ver el video.